y y hola amigos y amigas muchos los y muchas gracias porque muy bien tengan todos un gran programa pero gran saludo y desde el solo como siempre se lo desearía y para el tema para hacer un apoyo los pagamentos de su equipo a contratar más moderadores para producir más contenido de todo el mundo hacia esta lata con busco a un completo para se informar más sobre el proyecto se puede hacer un apoyo a una entrada con un botón de remover anuncios queremos que deje de hablar listo ya deje de hablar y pues bueno gente estamos aquí en el protón buscó monitor y pues vamos a seguirnos con este camión pues bueno por aquí se le dicen buses por ahí se le dicen camión eso no así que pues vamos a echar a arreglar este camión estamos en la ruta por 150 la ruta el faro como ella es la vaina se me olvida esta vaina como ella en el fin sinceramente se me olvida bueno entonces aquí pueden pues apreciar el bus otro como ustedes le quieran llamar el camión pues como ustedes le quieran llamar bueno así que vamos primero que todo a chequear algo que debía chequear por aquí bueno la llanta está bien todo está melo aquí está el bus así se ve asientos cómodos 100% para un buen día listo entonces así está todo las puertas todo está funcionando esto está limpio espero que así me lo dejen listo los bafes el sonido la música la rumbera todo está bien todo anda 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 bien vamos a abrir la puerta de nuevo vamos pa afuera vamos pa afuera a chequear el motor bueno el motor joder madre si me estrellas pueden clicar el motor que el motor no le alcanzo a ver como está en esa masa ya se ve una muy bonita que digamos bueno echemos para arriba vamos a volver a cerrar la capota del motor listo 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 mu listo listo Yo no me hago responsable en caso de accidentes, recuerde contactar la línea de atención al cliente de la ruta de 247. Y soltámonos. Ah, lo mío, que ahí subimos, ahí subimos. Aunque lo trae, se me apagó, se me apagó el internacional por aquí. Ah, pero en direccionales, a la derecha. Ahí queda, pues, como direccionales. Bueno, tú eres de montaña, ¿quiénes? 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 De hecho, para arriba, pues, que me fui, me fui, me fui. Recuerde que tengo que dejar el centro en 20 minutos, o menos. Así que, pues, agárrese. Uy, señoras, casi la dejo, lo digo. Eso ya me entero, ¿no? O sea, ya empezamos. Listo, vámonos, nos vimos. Bueno, pues, ya empezamos. Dejamos despacio, está ahí, ya no me da más potencia, no, ya. Vamos despacio. No, ¿sabe qué? Acumamos, vamos a tirar, ya, 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 ya. Munte, señora, muntese. Tenemos que llegar al centro en 20 minutos, al centro de la ciudad. En 20, en 20, en 20. Así que, se me apagó, sufre, por responsabilidad. Se me apagó, señor, munte, 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 munte. No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Uy, señora, casi, si, pita. Vamos a ver, cuando se va a montar caída. Casi, casi, no le he dicho que hacemos un descarador. Bueno, ahí, pues, ahí pueden ver el bus, el drop, el camión. El camión, ahí, me empa, no va con toda la gana, ahí, volviendo a la gente, la ula. Vamos a poner tres jornales, aquí. Lo bueno está roto, bueno, para mi manera, para mi manera de conducir, así que no tiene tanto tráfico. No tiene tanto tráfico como que me diga, ay, con aire, trancón, así como el Manga 3D. Ay, sabe, no tiene mucho tráfico. Allá no puede correr para nada. Ya. ¿Sabes qué? Yo voy a ver que nadie se muestre para la corte de atrás. Uy, ese bus ya se llenó, ¿no? Oiga, hay gente y sus tapabocas. ¿Sabes qué pasó con el tapabocas? Sí. Y me engañan, me la propiedad que hay ahí, y estoy diciendo que no hay más que triste, así que no hay más que acaso. Y si nadie más se monta, les hiciera más las puertas más bien. Bueno, eso ya se hace más que el reflejo, así que no. Vamos a ver cómo le hacemos, si se monta más, y le da más pasajeros. Es como una cifra presente solo, y vivamos. Gracias. Bueno, son momentos, nadie nos toca a otro pie para atrás. Conocito lo van pa'l centro en baile, entonces, eh. Cuatro, esto ya. Por eso mismo, esto de acá hay un lente. Se me deja todo el posiciono para que ocupo presionares. ¿Qué es eso? Se me repare. A ver, nadie me va para allá. Vamos, pasamos bien. Bueno gente, recuerden este uso estará en las descripciones, en las descripciones estarán los links a Mediafire, como se le quieran llamar, de todos los buses que están instalados hasta ahora en el portumbus, en el bus, pásenle más, pásenle, pásenle pues, gracias por darme el chance, vámonos entonces. Uy, si no lo siento hijo, aquí no puedo parar, paro en el estacionamiento, ay, ya me paso eso, pilla, que motorista es un motorista, no hay muerta, 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 regresa, regresa, rápido, rápido, antes de que me caiga, ay, ya me embalé, ya se ya me estoy, bueno, Carlos, no hay gente. daño, eso primero, pero ahora no falta trayecto, va a llevarse. асcar esta trayecto, ay caramba ay caramba bueno lo siento gente pero vamos a recoger aquí vamos muy bien, voy muy bien voy a frenar ahí un pelis a ver que puedo saber que se bajara venga, venga, venga venga, venga, venga ay sabe, no, no, no no, así ya así va, no, a ver que es difícil, o sea, después le da rito más recta si la, por derecho o por aquí el atajo ya, no sé, no me lo siento todavía no es el atajo que hay aquí pinera no, está el amor reflejo no, está el amor reflejo el amor reflejísimo que hay gente al oyente al oyente es impresionante, aunque no se vean ni se nota, ni se escucha Dios mío, que no hayan hecho bueno, que sea allá la gente lo tiene ahí se llama a ver quién se va a dar aquí a ver quién se va a dar ahora más fuerte, echen para donde les voy a dar la próxima parada en el centro del No entiendo por qué me fui, me fui, me fui, me fui. Ah, esa llena no tiene bocina, no tiene bocina. Uy, pero cuánto se van a empezar aquí? Todo el mundo o qué? Vale, ok. Bueno, eso puedo saltar menos porque me fui. Y eso no es demasiado baja, que remostro paseo a morir aquí. Uy, ya mi tranca, aunque tenga algo para allá atrás. Un tranco en pleno de ahí A ver, eso sí, carro de 7 ¿Cuál puerta abrigo? Abrí la puerta de esta, siempre que abrí la de en adelante Y eso Pará en el centro, pará en el centro, pará en el centro Algo que ustedes verán ¿Y qué pasó? Se quedó, se ha pegado ahí Se quedó, se ha quedado ahí pegado, no sé Venga, monte, monte, monte No tenemos un turno, uy, todo bien, todo bien, vámonos, vámonos Ay, falta más gente loco Si no son menos, uy, me dejó el solo entonces Oiga, este bus está sufriendo, es que me parece No, es que damos un montón de gente ahí No, me interesa es para que eso no hay nada para estos buses Eso se le da caña Le da caña, ¿no? Los ciudadanos pegados Los ciudadanos pegados, ahí estamos bajando de los ciudadanos Vamos a ponerle segunda, ¿no? Pues, en segunda, no hace diferencia Primera Esta es la ruta Pero eso es un cambio automático Te oro Eso se mantiene automático mal Prema, prema, prema ¡Oh, oh, oh, oh! Pero no, ¿está exportando a la mamá en nada? Oh, ya me fui, ya me fui, lo siento Me fui Bueno, ya voy a cambiar el centro Vamos a ir a mi al centro En la ciudad ah sé que hay más seguidores, que hay más esta rueda aquí por aquí y yo tengo una cosa más aquí no eso aquí, como hace allá Uy, si está pagando la gente, ¿le voy no? No te lo puedo creer que yo te explico que si es ese lado como siempre una rueda más alta y yo voy a trazar y yo voy a trazar bueno, acá vamos y acá vamos y aquí no vamos al mismo lugar y más que para que sea partidario bueno, a ver vamos allá no caigo la luz ahora vamos allá yo puedo ver, vamos allá qué hago, ¿qué hago, qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago, ya? ¿qué hago? bueno, adelante Y listo, le pegamos a la estación, le pegamos al parquero, los 129 parquero, cierre, corta, cierre, corta, cierre, puertas ahí porque esto, bueno, se nos sube a toda esta gente, ahí vamos a recuperar esto de momento. Y listo dos puertas, está siendo menos bien, ahora sí, esperamos a ver que llegue el otro compa para irnos de aquí, ahora sí, ya pueden bajar, pero casi porque se suda en el mismo tiempo, faltas aquí, pero es que se suda por atrás, sin ni cuenta mejor. Bueno señores y señoras, gracias por viajar de enrutas, 405 el faro, todo bien. Y ahora sí, se suda fuera tan largada, le pegamos el nuevo. Con esa mera final, con esa mera final, suave lo usan. Y se va, va a ser a la puerta de aquí A la sensualidad pues Vamos pa rumbo al barrio Rumbo al barrio, rumbo al tierra Al parqueador Bueno amigos y amigos, muchachos y muchachas Pues eso fue todo en esta ruta Ay, sabés que yo ni idea de lo que voy a decir Bueno, ya que, miento Bueno amigos y amigas, muchachos y muchachas Pues que según tiempo, esperen, te dan todos un gran gran saludo Y yo quiero hacerlo muy como yo, siempre se lo deseo Aquí vemos alguien aceptando que casi Que se va a terminar, que si Que si, bueno, que bueno Entonces que, que que creemos Sujito, no, a los cabelos Ni alejas por favor ¡Suscríbete al canal!